Acabar con la corrupción, mejorar la red pública de hospitales, crear nuevos programas universitarios y administrar bien los recursos fueron algunas de las propuestas hechas por los candidatos a la gobernación que participaron el pasado jueves en Cartago del debate organizado por los gremios, la academia y medios de comunicación. Un ejercicio que le hace un gran aporte al actual proceso electoral. Yo creo que son no solo sanos, son importantísimos y yo creo que es un esfuerzo que está haciendo el empresariado vallecaucano la universidad del valle, las universidades en general para que los vallecaucanos voten bien voten no por unas pancartas, ni unos pasacalles, ni un puesto, sino que voten por las mejores propuestas por las propuestas que en realidad hagan crecer este departamento. El debate se basó en tres temas, salud, educación y cultura. Los candidatos hicieron sus propuestas. Vamos a tener una oportunidad para que estos hospitales vuelvan otra vez a salir de esa situación financiera en que está con un proyecto del gobierno nacional que es el de darle la oportunidad de tener ellos el punto final a las deudas que hay para que lleguen nuevos recursos, se les pueda inyectar y otra vez estos hospitales salgan adelante. Fundamentalmente es que en el valle del Cauca quienes vamos a gobernar sea un gobierno destinado al bien común. Eso es que no se pierda ni un solo peso en hospitales, en escuelas, ni en la infraestructura cultural o en los programas culturales. Eso es lo primero. Lo que nosotros tenemos que vencer es la corrupción política. Si no, no va a haber plata que alcance nunca. Yo siento en esta itinerancia por el valle que hay una fatiga con un modelo, hay una fatiga con un esquema y hay una demanda de un tipo de gerencia pública diferente, moderna y ese lo encarno yo. Por eso les digo a ustedes, no tengan temores. Aquí hay un hombre de experiencia, un hombre formado, un hombre maduro, un hombre técnico y académicamente hecho y curtido y con una experiencia que va a estar al servicio las 24 horas de nuestro valle del Cauca. Yo creo que tenemos que volverle la dignidad a los cartagüeños, volver a hacer Cartago ese polo de desarrollo porque todo lo que afecta a Cartago en salud afecta a todos los municipios que le rodean. Por supuesto vamos a implementar una política seria de inversión, de mejor gobernanza porque el gran problema que ha tenido nuestra salud es un problema de gobernanza. La plata administrada por quienes hacen la politiquería es de la salud y por supuesto los vallecaucanos saben que se pierden muchos recursos. Cartago es una gran ciudad, es nuestro futuro, aquí se construye y se teje nuestro futuro pero nos están dejando un hospital que se convirtió en un puesto de salud. Es necesario dejar claras las cosas y dejar claras las cosas significa que este hospital tiene que convertirse en un nivel 3 para que el norte del valle, los cartagüeños no tengan que trasladarse hasta Tuluá. Lo que no queremos es que vayan hasta Cali, lo que no queremos es que se sigan dilapidando los recursos de la salud. Eso es lo que nos están dejando. Al debate no asistió a la candidata de la U, Clara Luz Roldán. Lo que no se puede hacer es votar por gente que no vaya a foros y en eso yo creo que es un llamado muy especial a todos los candidatos a que participen de los foros, a que estén en los foros, a que de verdad expresen lo que en realidad quieren hacer. Hombre, si usted no va a un foro, usted piensa que esa persona va a gobernar bien, no, va a gobernar de espaldas a la gente.